Pachos sonidos, discoteca Miren si en esta vida nos llega a nuestra oportunidad Miren si se pudiera pagar el tiempo volverlo a dar Miren si se pudiera con la experiencia de comenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos más ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi espada Yo correría con besos las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Yo volvería al duro que de ella me separa Me borraría lo malo que de mí recordara Nunca te querías, no desconozca Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Miren si en esta vida nos llega a nuestra oportunidad Miren si se pudiera pagar el tiempo volverlo a dar Miren si se pudiera con la experiencia de comenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos más ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi espada Y borraría con besos las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Nunca ya nunca el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños son sueños si el tiempo no vuelve Ya nunca tendré al igual que el que yo soñaba Miren si el tiempo no vuelve Discoteco